Puedo ver, hoy tu costado abierto Y en tu historia de amor por mí ¿Cómo puedo responder cuando me muestres tus llagas? Pues en mi libre duridad me tendré a tu amor Te sigues presentando a mí y me muestras que me amas Mi Señor, mi Dios ¿A quién iré? Si tú quieres poder vivir eternamente para mí ¿A quién iré? Pues suave tu amor si es de verdad Hoy es de lo que es vivir Puedo ver, hoy tus ojos espiertos Que otra vez fijar su mirada en mí La herida que hay en mi corazón No es capaz de mirar Señor, en tu gracia sumerges mi vida ¿A quién iré? Si tú quieres poder vivir eternamente para mí ¿A quién iré? Pues suave tu amor si es de verdad Hoy es de verdad Hoy es de verdad Hoy es de verdad Hoy es de verdad Si tú quieres poder eternamente para mí ¡Aquí, María, querida, voy a ser, 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 voy a ser. Voy a ser, 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 voy a ser Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit. En aquellos días, Ana estaba sentada, oteando el camino por donde tenía que llegar su hijo. Tuvo el presentimiento de que llegaba y dijo al padre, mira, viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías, antes de llegar a casa, estoy seguro de que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las nubes de los ojos se contraigan y se le desaparezcan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana fue corriendo a arrojarse al cuello de su hijo, diciéndole, te veo, ya puedo morirme. Y se echó a llorar. Tobí se puso en pie y tropezando, salió por la puerta del patio. Tobías fue hacia él con la hiel del pez en la mano. Le sopló en los ojos, le agarró la mano y le dijo, ánimo padre. Le echó el remedio, se lo aplicó y luego con las dos manos le quitó la como una piel de los lagrimales. Tobit se le arrojó al cuello, llorando mientras decía, te veo hijo, luz de mis ojos. Luego añadió, bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre. Bendito sea todos sus santos ángeles, que su nombre glorioso nos proteja, porque si antes me castigó, ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en casa contento y bendiciendo a Dios a voz en cuello. Luego le contó a su padre lo bien que le había salido el viaje. Traía el dinero y se había casado con Sara, la hija de Rahuel. Estalla cerca a las puertas de Nínive. Tobit salió al encuentro de su nuera, hacia las puertas de Nínive. Iba contento y bendiciendo a Dios y a los ninivitas. Al verlo caminar con paso firme y sin ningún lazarillo, se sorprendían. Tobit les confesaba abiertamente que Dios había tenido misericordia y le había devuelto la vista. Cuando llegó cerca de Sara, mujer de su hijo Tobías, le echó esta bendición. Bienvenida hija, bendito sea tu Dios que te ha traído aquí. Bendito sea tu padre. Bendito mi hijo Tobías y bendita tú, hija. Bienvenida a esta tu casa. Que goces de alegría y bienestar. Entra, hija. Todos los judíos de Nínive celebraron aquel día una gran fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba alma mía al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor enderezca a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que ama guardará mi palabra, dice el Señor. Mi padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos concluyendo hoy la lectura, algunas lecturas del libro de Tobit. La próxima semana vamos a ir a la carta a los corintios. Y la historia de Tobit está terminando muy bonita. Empezó, se acordarán, con Tobit haciendo obras de misericordia. No lo leímos porque tuvimos la fiesta de la visitación, obras de misericordia. Estaba enterrando muertos. Y luego dice que se acostó a dormir y que el excremento de unas golondrinas le cayó en los ojos y se quedó ciego. Y ahí comenzó un poco su historia agitada, un poco accidentada. Ahora, repito, está terminando la historia y está terminando muy bonita. Vuelve su hijo. Su hijo se casó. Están muy felices y muy contentos. No le pasó nada como a los anteriores maridos de su esposa. Y el fondo de esta historia es que Tobit, su esposa y su hijo son temerosos de Dios. Lo hemos visto en los salmos responsoriales de estos días. Son temerosos de Dios en el sentido verdadero, original del término temeroso. No que le tienen miedo, ya lo dijimos, sino que lo aman, lo aman tanto, aman tanto a Dios que no quieren ofenderlo, que no quieren apartarse de su ley divina. Yo quiero hoy centrarme en un pequeño detalle que acabamos de escuchar y que a mí me encanta. Les soy muy sincero, lo viví de chico, de pequeño en mi familia y me encanta, me hace pensar en cuántas cosas humanas, familiares, sociales, culturales, religiosas y espirituales, hay detrás de este detalle. Cuando se acerca Tobit a recibir a su nuera, la saluda así, bienvenida hija, bienvenida hija. Y luego hace una aclamación de bendición a Dios, por las bendiciones, por la compañía, por todo lo que le ha hecho a través de su hijo. Y le repite, bienvenida a esta tu casa, que goces de alegría y bienestar, entra hija. Queridos hermanos, en el esquema normal, tradicional, clásico de familia, el yerno o la nuera pasan a ser hijos de la familia. E incluso en muchas familias, espero que todavía se acostumbre un poco, el yerno y la nuera se refieren a sus suegros como papá o mamá. Yo recuerdo a mi madre hablando de mis abuelos, sus suegros, con un cariño, con un afecto, papá, Juanito, mamá, Rosarito, Juan y Rosario, sus suegros, que mi madre vio siempre como padres y los quiso mucho, los quiso con locura y les tenía un amor y un respeto casi reverencial. ¿Por qué? Porque mis abuelos paternos eran unas personas muy sencillas, de corazón sencillo, trabajadores, que tenían entre ellos un amor, un cariño, un respeto gigante, y eran dos personas particularmente piadosas. Yo no sé si mi madre había visto eso en su familia, pero seguramente le saltó a la vista que en la familia de mi papá, la gente era particularmente piadosa. Tenía yo una tía, la tía Virginia, que mi mamá llamaba la tía Virginita. Yo la conocía muy anciana, poco antes de morir, y mi madre era como hija para ella, y yo creo, sin llegar a términos altisonantes, que esta tía era como una especie de directora espiritual para mi mamá. Porque recuerdo que íbamos mucho a su casa, yo era muy pequeño, pequeñísimo, jugábamos nosotros en el patio, íbamos a ver las gallinas, porque tenía una granja, y mientras mi mamá conversaba mucho con la tía Virginita. ¿Qué quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Hemos estado hablando estos días, esta semana, de la observancia de los mandamientos de Dios, del santo temor de Dios, de el confiar en Dios, en su providencia. Y en ese esquema, la familia ocupa un lugar importantísimo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. El amor de los padres hacia los hijos, el respeto de los hijos hacia sus mayores, la educación de los hijos y el respeto entre los hermanos y las hermanas, es una cosa preciosa, es lo natural, es lo hermoso, es lo que Dios nos regaló como don para que nazca la persona humana y crezca en un esquema natural, en un esquema regalado por Dios a través de nuestra naturaleza. Y por eso Tobit recibe a su nuera con estas palabras. Me llamó la atención, mientras trataba yo de meditar en esta escritura, esta combinación entre el alabanza a Dios, el agradecimiento a Dios, la invocación a Dios y el acoger a la nuera como hija. Queridos hermanos, qué hermoso estas relaciones de familia, de respeto, de amor, de cariño, de educación, de veneración. Y como les dije ayer, y lo deduzco de la escritura, es el esquema que los santos mandamientos de la ley de Dios imprimen en el corazón humano. Cuando un ser humano tiene a Dios por encima de todo y lo ama por encima de todo y lo venera y lo adora, enseguida se van ordenando los demás aspectos de su vida. Y eso corresponde a la naturaleza que Dios imprimió a las cosas. En este caso, a las relaciones familiares. El Salmo responsorial no hace sino traducir a una oración lo que dice la primera lectura. Alaba, alma mía, al Señor. Señor, estoy feliz. Te alabo, te agradezco. Y va diciendo que mantiene su fidelidad, que da pan, que liberta, que abre los ojos del ciego. Vimos cómo le abrió los ojos a Tobit. Que endereza a los que ya se doblan, que ama a los justos, guarda a los peregrinos, sustenta a huérfanos y viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Alaba, alma mía, al Señor. Me regocijo en la acción de Dios y siento a Dios presente a través de mi vida, a través de mi familia, a través de mis relaciones. Queridos hermanos, estamos ahora muy inundados de unas ciertas ideologías que quieren destruir este esquema de la naturaleza y de la palabra de Dios. Y por eso, este amor, estas relaciones fuertes desde el inicio, como que han ido perdiendo valor, nos hemos ido distanciando. Los suegros ya no llaman a la nuera hija, sino nuera o no era, ¿verdad? Y como que no tomamos las cosas definitivas. Bueno, pues ahora está casado mi hijo o está rejuntado con fulana. Haber pasado mañana con quien está. Hemos ido bajando el espesor de las relaciones humanas. Llenándolas, por desgracia, de mucha superficialidad, de mucha provisionalidad. Hoy es, mañana no es, pasado no lo sé. Veremos en qué acaba esto. Queridos hermanos, tenemos que hacernos un buen examen de conciencia. Tenemos que revisar cómo están nuestras relaciones con todo mundo. Qué solidez tienen. Si son definitivas o son provisionales o todo es provisional. ¿Qué nos está pasando? Y ojalá que de esto saquemos consecuencias. Me decía una persona recientemente, comentando la plática que les di en la peregrinación de marzo sobre el riego por goteo. Me decía, oye, padre, he estado analizando eso del riego por goteo. Y tenía usted razón. Tiene mucha razón. Y me dice, padre, en mi familia ya empezamos a apagar la televisión. Cuando sale algo indebido, apagamos la televisión. Gracias a lo que usted nos dijo. Porque antes nos lo tragábamos y nos lo tragábamos y nos lo tragábamos. Y si ustedes analizan con una cierta frialdad. Las series, muchas telenovelas y muchas películas. Son un grande menú de actitudes o cosas que se pueden hacer y que no son definitivas. Un grande menú. Hoy veo una serie y en el menú de hoy me dicen, ah, pues mira, puedes casarte y luego te separas y no pasa nada. Mañana, el menú de mañana, de la serie de mañana, de la película de mañana, ya, bueno, puedes ser infiel al marido, a la esposa y no pasa nada. Y en el siguiente menú, el siguiente día, pues mira, puedes ser libre en tus relaciones con quien sea, cuando quieras. Y no pasa nada. Queridos hermanos, si pasa, si pasa, nos hacemos un grave daño. La solidez del tejido social del mundo y de la iglesia se va rompiendo. Esas telas que había antes, irrompibles, verdad, tan buenas, tan buen material, ahora le pegas un jalón y se rasga. Por un, se cae. ¿Por qué? Porque las verdades son provisionales. Los mandamientos son provisionales. Las religiones son provisionales. Estamos en el grande supermercado del mundo donde hoy hago, mañana deshago. Les voy a contar una cosa que es verdad. Hace tres o cuatro días vino un grupo aquí a Magdala. Y una chica de ese grupo, creo que era la más joven, dio una plática muy interesante, muy bonita. Y uno de los padres, al final de la plática, se acercó a preguntarle, oye, ¿tú crees esto que acabas de decir? ¿Lo crees de verdad? Y le dice, bueno, desde hace dos semanas sí, en el futuro no lo sé. El padre se quedó con los ojos cuadrados. O sea, ¿de qué estaba dando testimonio esta niña? De lo que se le ocurrió hace dos semanas. Y ella misma dijo, dentro de, en el futuro no lo sé. Y era un testimonio muy bonito, por cierto. De esos que uno dice, ojalá que se lo guarde para siempre. Pues no, es de hace dos semanas. ¿Y qué va a pasar pasado mañana? No lo sé. Queridos hermanos, la liturgia, la Sagrada Escritura, nos invita a construir sobre roca. No sobre arena. Sobre roca. La roca, la roca firme, la roca consistente. No la arena que se mueve hasta con el viento. Y esa roca es el santo temor de Dios. Son los mandamientos de Dios. Por eso los mandamientos de Dios tienen que ser nuestro filtro. A mí me dicen, o leo, o escucho, o veo algo contrario a los mandamientos de Dios. Y eso está mal. No me lo tienen que probar. Está mal. Es contrario a la sabiduría de Dios. No puede hacerme bien. Bajo ningún concepto. Es que me gusta. Lo siento que te guste. No te puede hacer bien. Es destructivo para ti. Antes o después. Ojalá que nos pongamos en la mirada como Tobit hoy se echó. No sé qué le echaron para curarle la vista. Que nos pongamos en los ojos los santos mandamientos de Dios. Lo que no esté de acuerdo a los mandamientos de Dios nos hace mal. Nos destruye antes o después. Nos desvía. Nos lleva al error. No seamos ingenuos. Es que está bonito. Es que me encantó la música. Uno se imagina la fotografía. Estás viendo unas porquerías. Pero tiene una fotografía impresionante. Tenemos que ser un poco más sustanciosos en nuestros juicios. En nuestras actitudes. En nuestras decisiones. Para que no llamemos al mal bien ni al bien mal. Las cosas son y valen por lo que son. No por lo que a mí me parece. Pidámosle pues hoy a Tobit. Que nos ayude a recobrar la vista. Que nos ayude como él a ver las cosas como las ve Dios. Alabar a Dios en nuestra vida. A amarlo. A buscar siempre su santa voluntad. Bien. Bien. Amén. Puede ser que las orillas se alejen una vez más, puede ser que las odas se mudan, y sienta que el barco se hunde, y aquí en la tempestad. Amén. 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 gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Cúbreme con tu mano de poder Cuando hay tempestad y rujerán En tus brazos Dios yo voy a estar Madre en el rey sobre el mar Yo quieto estaré, sé que eres Dios Descansaré En ti mi Dios Y tu poder me da seguridad Cuando hay tempestad y rujerán En tus brazos Dios yo voy a estar Padre en el rey sobre el mar Yo quieto estaré, sé que eres Dios Cuando hay tempestad y rujerán En tus brazos Dios yo voy a estar Padre en el rey sobre el mar Yo quieto estaré, sé que eres Dios Tú eres mi victoria Tú peleas por mí Tú peleas por mí Tú eres mi Dios Tú eres mi madre Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Padre en el rey sobre el mar Yo quieto estaré, sé que eres Dios Yo quieto estaré, sé que eres Dios Oremos Oremos El fuego del amor Por el que cautivado siempre por tu hijo Aprendamos a reconocerle en los hermanos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu La bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, podéis ir en paz Demos gracias a Dios Queridos hermanos, hoy es viernes primero y además del mes de junio Y además en la novena del Sagrado Corazón de Jesús Un día para implorar a Dios el don de amar mucho a Cristo Y de abrir nuestro corazón, de recibir y percibir cuánto nos ama Jesucristo Y cuánto se entregó por nosotros Y también para rezar por todas las intenciones que la iglesia, que el mundo, que nuestros países Que nuestras familias nos invitan a rezar Vamos a terminar hoy también con nuestra oración a San José En este año en que la iglesia quiere confiar especialmente en él Descubrirlo como esposo de la Virgen, como padre de Jesucristo Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate, muéstrate padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Que Dios los bendiga Comenzó a latir en el seno de María Un corazón de carne El corazón de Dios Es un corazón que goza cuando ríes Que sufre cuando lloras Que sabe consolar Sabe de dolores y de soledades Conoce el abandono Conoce la traición Es con pastigo y goza al perdonar Es una hoguera capaz de sanar Conoce la traición Con su mirada puede transformar Él inventó el verbo amar Es corazón de carne Es corazón de Dios Es el sagrado corazón Ese corazón es manso Y es humilde Es un hogar seguro Para irte a refugiar Un corazón que es fuente de misericordia Un corazón que se entregó por mí Y que está herido por la ingratitud Y que está herido por la ingratitud Me pides amame Al menos tú Vengo a entregarte Mi amor Es corazón de carne Es corazón de Dios Es el sagrado corazón Es corazón de Dios Es corazón de Dios Es un sagrado corazón Es un sagrado corazón El sagrado corazón Gracias.